Música Estamos en la Feria del Libro con Telma Luzzani, ella es periodista y escritora, fue corresponsal cuando estaba cayendo la Unión Soviética hace 30 años y tenemos el gusto que esté hoy con nosotros y nosotras para hablar de su libro Crónicas del fin de una era, editado por Batalla de Ideas y el Instituto Tricontinental. Hola Telma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias Inés. Muchas gracias por venir, por estar acá en Canal Abierto, en el stand de la Feria del Libro de Ati y la CTA, es un gusto recibirte y poder charlar con vos. Y bueno, la primera pregunta tiene que ver con cómo se reconfiguró el mundo después de la caída, es muy grande, muy amplia la pregunta, pero cómo se reconfiguró ese mundo después de la caída de la Unión Soviética y cómo era para vos estar ahí, en el lugar de los hechos, en el momento en el que estaba pasando esto, tan importante a nivel mundial, ¿no? Claro, sí, es muy oportuna la pregunta porque hoy día la guerra que estamos viviendo, Ucrania, Rusia, OTAN, Europa, Estados Unidos, tiene que ver con aquel momento, ¿no? El mundo, mirá, cuando cae la Unión Soviética, obviamente queda Estados Unidos como única potencia, por lo tanto, es ese avance brutal del neoliberalismo que vivimos en los 90, que tanto nos afectó, que dejó tanta pobreza. Y poco a poco, cuando ya empezó el siglo XXI, esa transformación que dura, por supuesto, muchos años, empezó a reconfigurarse de otra manera, sobre todo acá en nuestra región, con nuevos gobiernos progresistas, con el gobierno de Hugo Chávez, de Lula, de Néstor Kirchner, después Cristina Kirchner, Correa, Evo. Empezó a formarse otro tipo de soberanía, de autonomía, mientras Estados Unidos, por su parte, intentaba seguir expandiéndose por el resto del planeta. Y ahora, así llegamos hasta hoy, donde efectivamente esa transformación llegó a un punto, te diría, crítico, y me parece que la guerra es expresión de ese punto de no retorno en el que estamos, ¿no? O sea, vamos hacia un nuevo orden internacional, nada que ver con lo conocido. Y me preguntabas cómo fue para mí, bueno, yo por supuesto que no me imaginaba cómo iba a transformarse el mundo, pero sí me daba cuenta de que era un momento totalmente histórico, que era un antes y un después, eso tenía claro, porque 70 años de un sistema como el soviético no podía pasar como si nada, sin dejar huellas, sin crear influencias, de hecho quedaban muchos países todavía comunistas como Cuba, como China, como Vietnam. Entonces, yo era muy consciente del momento histórico en el que estaba viviendo y por supuesto me sentía súper agradecida, súper privilegiada, porque desde un lugar tan lejano como la Argentina, moverse hasta ese escenario y poder cubrirlo directamente y escribirle directamente a los argentinos lo que estaba pasando era realmente algo único, ¿no? Y esta es una pregunta para los periodistas y las periodistas, sobre todo. ¿Cómo era escribir desde allá? ¿Cómo era la técnica? ¿Cómo era? Vos estabas ahí, después volvías al hotel y contanos cómo llegaba acá. Porque no había tanta tecnología como hoy. Bueno, por un lado tuve suerte que me conseguí un intérprete ruso que era argentino. Era un muchacho, o es un hombre, es diplomático, Daniel Cotini, que estaba estudiando en la Universidad de Lomonosov allá en Moscú, estaba estudiando justamente Relaciones Internacionales. Y entonces me sirvió de intérprete y era genial porque al ser argentino nos entendíamos muchísimo. Yo tuve intérpretes rusos y a veces la barrera cultural existe. Él hacía mucho tiempo que estaba allá, así que me contaba también un poco, me decodificaba algunas formas de la cultura rusa que yo por ahí no las entendía del todo, ¿no? Y me aconsejaba también. Pero al mismo tiempo, bueno, como te decía, no es un sistema totalmente distinto al capitalista, el que había en ese momento, por ejemplo, no había teléfonos, no había conmutadores en los hoteles. Había un teléfono en cada habitación. O sea, que yo tenía un número solo del teléfono. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo quería pedir una entrevista y me decían, bueno, le vamos a responder el curso del día o mañana. Me tenía que quedar todo el día en la habitación o si no perder la entrevista. O sea, que muchas de esas dificultades, bueno, por supuesto no había celular, transmitir. Yo transmitía a través de una computadora muy primitiva que, bueno, que requería todo un artilugio, viste, poner el auricular del teléfono con el auricular de la computadora, atarlo, ponerle la almohada para que no hubiera ningún sonido, sentarme arriba de la almohada. Bueno, y ahí pasaba en la nota, muchas veces había problemas porque era una señal telefónica, había un ruido y desaparecía todo, porque hasta ese momento las notas se mandaban grabadas. O sea, yo llamaba por teléfono a Buenos Aires, grababa la nota. Alguien acá en Buenos Aires la grababa en una cinta y después la desgrababa. O sea, un trabajo infernal. Pero bueno, todas esas, al mismo tiempo también, que eran muchas dificultades, también tenía, bueno, el hecho de que te compenetrabas un poco en la forma de vida o en las características que tenía aquel momento comunicar en lo que era la Unión Soviética o la ex Unión Soviética de poquitos días. Y vos comparabas, o por lo menos es la lectura que yo hice en el libro, a Menem o algunas cosas del menemismo con Yeltsin. Exacto, porque Yeltsin fue el presidente, podemos decir, que trató de introducir el neoliberalismo brutal en Rusia. Y lo comparaba porque los argumentos eran, yo comentaba en el libro a veces, por ejemplo, la cosa de culpar al pueblo porque si no iba tan bien la economía era porque no había suficiente ajuste, porque el pueblo no quería hacer sacrificios. No llegaban a decir todavía, por ejemplo, modificaciones laborales, porque ya hubiera sido demasiado, pero sí había un discurso neoliberal que yo lo escuchaba acá desde hacía rato, durante los gobiernos de Menem. Y hubo una preparación cultural a nivel mundial para que después pasara esto que pasó. Me acuerdo ahora de Fukuyama y toda la tesis del fin de la historia, del fin del mundo de dos polos, ¿no? ¿Cómo fue eso? Claro, porque en realidad ya se venía, desde el año 85 venían viéndose muchos cambios importantes con un periodo que se llamó de perestroika o reestructuración, quiere decir perestroika en ruso. Y en el 19 de agosto del 91 había habido un golpe de Estado fallido contra Mikhail Gorbachev, que era el presidente soviético. Y a partir de ahí se desencadenó, se aceleró muchísimo la situación. Boris Yeltsin aprovechó para encaramarse en el poder y junto con el presidente de Bielorrusia y el de Ucrania, de aquel momento, tramaron una nueva unión, que no era la unión soviética, sino una unión de Estados independientes, se llamaba ASEI, todavía existe, y cada país tenía su gobierno. Entonces, Gorbachev quedó prácticamente sin nada sobre lo que mandar y fue, de alguna manera, la forma de sepultar a la unión soviética. Por eso, en los meses previos que se veía venir esta situación, es donde aparecen todas estas teorías que hablaban de algo, obviamente, totalmente falso, imposible, que era que la historia se congelaba, que no iba a haber más cambios, imagínate, ya lo que estamos viviendo todavía, y que 30 años después, ¿no? Y que, y bueno, entre esos estaba, como vos decías, Fukuyama, que hablaba del fin de la historia. ¿Y cómo fue cuando decidiste armar este libro? ¿Cómo fue volver a encontrarte o reencontrarte con estas crónicas 30 años después? Y mirá, vos sabés que ni bien llegué de la Unión Soviética y de los pies, porque yo fui como 10 veces, o sea, llegué a cubrir hasta el año 2001, en realidad, iba todos los años, y siempre mis compañeros, digamos, gente amiga me decía, no, tenés que escribir un libro, tenés que cubrir el libro, pero yo sentía que era como muy, en aquel momento, por ejemplo, había que decir, porque todo el mundo lo creía, que el capitalismo había triunfado, y yo no estaba tan segura de que eso era así. Sentía que faltaba tiempo para darme cuenta que era el proceso que realmente estaba en marcha, me faltaba tiempo histórico, ¿viste? Bueno, podés sacar conclusiones de lo que pasó anteayer a nivel geopolítico. Entonces, lo fui postergando, lo fui postergando, y justo entre la pandemia y una situación particular mía de salud, más que se cumplían los 30 años, bueno, todo eso cuajó para que yo decidiera, porque siempre lo tenía todo apiladito, guardadito, archivado, prolijito, porque siempre estuvo esa idea, ¿no? Pero no había llegado el momento. Y bueno, por una cantidad de factores externos, y por el hecho de que se cumplió en 30 años, se produjo. Y es hermoso, muchas gracias por el libro, porque es hermoso, realmente es muy... Tuve una gran ayuda de la gente de la editorial, porque mirá, por ejemplo, la diseñadora, ¿viste? Se copó, hizo los diseños, los dibujos, que no estaban dentro del plan, pero ella me lo propuso porque le encantó y dejó un libro hermoso. O sea que también fue un libro motivador para otros, y eso a mí me puso muy contenta. Telma, y ya para ir terminando, te voy a preguntar por Ucrania. Claro. Bueno, esto, por eso te decía que tiene que ver, porque desde aquel momento, aunque parecía que ya no iba a haber rivalidades, que había acabado la famosa Guerra Fría, en realidad Estados Unidos no paró ni un minuto en acosar, en asediar a Rusia, porque siempre temió de ese rival. Es un país muy poderoso en muchos sentidos, cultural, tiene mucho amor propio, es muy patriota, y Estados Unidos siempre creo que tuvo rivalidad con ese país, con temor, te diría. Y con la emergencia de China, aún más, se da este proceso de que creció el liderazgo norteamericano, perdón, decreció el liderazgo norteamericano y fueron emergiendo otras potencias. Entonces, ante esa situación, Estados Unidos hace lo que siempre hizo y es embarrar la cancha, o sea, empezó a provocar mucho a Rusia a través de Ucrania, o sea, llenándola de armas, llenándola de laboratorios, porque hay muchas armas biológicas en Ucrania, laboratorios con armas biológicas, muchas provocaciones. Y bueno, yo creo que Rusia esperó hasta el momento en donde ya no podía aguantar más, porque iba a colapsar Rusia, realmente yo creo que iba a colapsar si no tomaba una decisión de este tipo drástica, lamentable, porque hay muchos muertos y violencia, pero tanto para Estados Unidos como para Rusia es una cuestión de vida o muerte, y yo creo que van a pelear a muerte esta guerra. ¿Y qué consecuencias tiene para nosotros, para América Latina? Mira, podría tener muy buenas consecuencias a nivel económico, porque justamente vendemos trigo, que es algo que ni Rusia ni Ucrania están en este momento con posibilidades de vender. Podríamos aprovechar algunas circunstancias. Ahora, a nivel político, como nosotros estamos en el mismo continente que Estados Unidos, históricamente los estrategas norteamericanos se dieron cuenta y lo hacen, que para crecer, para expandirse, para poder dominar, necesitan controlar y dominar nuestra región, tener mucho, mucho control sobre nuestra región. La realidad es que nosotros estamos en este momento bajo el ojo vigilante norteamericano y van a tratar de tener los gobiernos más sumisos, posibles, con lo cual creo que es un momento de tener mucha cautela, tratar de ser lo más autónomos y soberanos posibles, por supuesto, integrarnos si eso fuera posible. Estados Unidos no va a dejarnos que nos integremos, obviamente. Y bueno, tratar de ver qué pasa, seguir siendo neutrales y tratar de negociar con todos los países del mundo, no con uno solo. Bueno, Telma, un placer escucharte. Muchísimas gracias. Gracias por la entrevista. Gracias.